Los ojos, el recuerdo me mata, vuelvo a la vida, si te arrebiente patas, átame fuerte, estoy perdiendo la razón, toda la droga... Hay unas modulaciones superinteresantes aquí entre... Pues vamos a ver como estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo, venimos aquí jueves a salvar gatitos. Parte 3 del del Toya, y empezamos, empezamos con del Toya, así que vamos a darle caña a esto, este tema ya lo he escuchado, pero mira, vamos a darle otra vez caña. Yo, y ahora no sé si he escuchado, yo que sé, es que hay tantas versiones ya de cosas, no sé si la que escucha la remasterización o la original, pero bueno, le vamos a dar caña, me voy a caer ya que soy un pesado, espérate, espérate que no la cague por aquí. Creo que la estamos cagando ya, no la estamos cagando, no la estamos cagando, ok, Spacepar. Si no me equivoco, también estaba en el directo, ese de 2002, creo que era, o 2004, ya se me van las fechas. Se ha parado el fuego. No funciona nada. ¿Dónde está la luz? ¿Qué hay en tu mirada? Me acuerdo de su pelo, me engancho de su miel, me encuentro con mi haba, que está loca también, he vuelto a lanzándolas, he vuelto a enloquecer, lo vi escrito en la luna, luna creciente. Es menester, en la cañada, dejar el arroyo con sus ruidos, y yo me quedo en casa, me duele todo, ¿quién va a aguantar? Hay como una segunda voz ahí, que está como medio, algunas notas están armonizadas, algunas no, como que está como medio doblado ahí, no sé, como me da un poco rollo efecto lo que hace Dave Grohl, como en los Foo Fighters y todo eso también. Este suena solo de robe, es muy de su estilo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y se me pone pieza Me cuelgo de su pelo Me engancho de su miel Me encuentro con mi ama Que está loca también He vuelto a las andalas Ese cambio me encanta ahí Es que es bestial Y estoy en la parra Porque podría haber aprovechado ahora Para escuchar más la letra Ya que he escuchado este tema bastante musicalmente Y todavía me centro en la música Mira que estoy atontado Delicado a avanzar Fuerte envoltura Topeganza cubana dulce Y yo me quedo en casa No necesito Tenerte cerca cuando vomito Me da igual Me voy a poner de tolla sin parar Me da igual De tolla Voy a dar la vuelta Este momento clásico Es que me lo imagino ya Me da igual la época Seguro que había un mosh pit O un poco de esos Ahí a lo bestia En los directos Y yo firmar En todas las paredes Con mi piel a empezar De tolla De tolla De tolla De tolla De tolla De to De tolla De tolla De tolla De tolla De to Me da igual Me voy a poner de tolla Sin parar Me da igual De tolla Voy a dar la vuelta Tú y yo sé muy bien Porque ya romper De tolla Y yo firmar En todas las paredes Con mi piel a empezar De tolla De tolla De tolla De tolla De tolla De to De tolla De tolla De tolla De tolla De to De tolla 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 a ver ahora el tema nuevo relación que es relación convencional iba a decir yo relación comercial me cachis en la mar y tiene a ver tenemos tenemos a salvador de guitarra solista vamos a darle caña a ver porque esto se ha quedado tontao que me estás que me estás contando ya estamos aquí está aquí la el alcohol milenario se está volviendo loco aquí a ver espérate me cachis en la mar que está pasando aquí pero esto que es no lo voy a tocar y no entiendo que tu mirada me corto los dedos cada vez que te olvido ya sabes me esquino y por tus ojos mi no esta montaña siempre está Hay una casa y vivo así Y sin montaña imaginé Y ahora mi casa donde está De pronto me paro Al borde del camino Te busco y no entiendo Los pequeños riffs esos en esta parte Es que están súper guapos No sé si eso al final ha sonado Como un pequeño tapping Acabado ahí con una nota un poco amarga Ese tema no me ha dicho Honestamente no me ha dicho Gran cosa Ha sido como un poco más Linear ese tema Pero bueno vamos a darle caña El siguiente tenemos Volando Solo Iba a decir Violando Solo Volando Solo Y tiene guitarrista solista Ariel Roth Que me suena mogollón No sé de qué banda O si es en solitario No tengo ni idea Pero bueno vamos a darle caña Volando Solo Me tengo que poner las gafas Mi cachis en la mar Parecido Con el mismo rollito ese No llega a ser un acorde Porque son solo dos notas Pero parecido al rollo Del tema del del toya Y yo creo que es algo Que de todas maneras Le gusta mucho a Robe hacer El componer riffs Y progresiones de acordes Bueno acordes En teoría necesitas Para que sea un acorde Necesitas tres notas Así que realmente Es un intervalo Solo entre dos notas Pero a mí me mola Como que le da más espacio Al arreglo del tema Le da más espacio al bajo Que es una cosa que por ejemplo Yo que sé El otro día en mi Instagram Ponían un chiste ¿No? De que le dice El bajista al guitarrista ¿No? Nada porque no se le oye Pero por ejemplo En extremoduros Siempre son súper presentes En las líneas de bajo Y todo eso Y yo creo que es debido Más que nada A como A los arreglos Con las guitarras Y como estructuran Las canciones ¿No? Pero bueno Al lío Vamos aquí al lío Donde me escondo Si no va a salir el sol Quizá mañana Tal vez me sienta mejor Nunca estoy solo con nadie Y ahora me cuelgo del aire Todo da vueltas Menos a mi alrededor Nunca me entiendes Cuando te hablo colado No necesito agarrarme Qué interesante esta melodía O sea Es que me ha pillado Totalmente desprevenido Con lo que estaban haciendo Con el riff A ver que empiece esto Otra vez No sé cómo se llama Ese estilo De tocar la guitarra En español En inglés Lo llamamos Double stops ¿No? Yo qué sé Literalmente La traducción sería Como paradas dobles Pero es algo Que se utiliza mucho En slide guitar En el rollo Western country En bluegrass Yo qué sé En el blues También se utiliza En el jazz También Yo qué sé Se utiliza en todo Pero es una Es una técnica Un poco Yo diría Más semi avanzada ¿No? Porque requiere algo De A no ser que tenga Muy muy buen oído Y yo qué sé No sabría cómo decirlo Pero requiere Cierto grado De entendimiento Del instrumento ¿No? Porque cuando estás Metiendo dos notas Ya estás creando Ahí armonía ¿No? Pero es una técnica Que me encanta Me flipa Este tema La verdad Ya estoy pesado Pero es que Se está poniendo Súper guay Esto Me encanta Esa melodía Y ahora me cuelgo Del aire Todo da vueltas Menos a mi alrededor Nunca me entiendes Cuando te hablo Con la voz No necesito Agarrarme Creo que puedo Congelarme Ya me levanto Que ya no puede ser peor Ya ni te miro Que no sea que me dé un dolor Oigo una voz Espera que alguien me llama Voy a buscarte Y me caigo de la cama Nunca me encuentro Cuando no quiero ser yo Ya voy volando Y sé que no soy un halcón Sin tu mirada Me cancha de ropedor Sé que no aguanto Y me traigo vuelta al suelo Contra el suelo Contra el suelo Y ahora me noto Que no me late el corazón Ya ni me lavo Y la mierda Me da su sabor Yo que empezaba A mirarte de mañana Sale corriendo Y me quedo con las ganas Iba a la cama Y me confundí Con el colchón Con tu topo Me borrollendo el corazón Como me alegro Desde tan temprano Solo me falta Tiene que acabado Hago un esfuerzo Me meto en mi caparazón Cierro los bares Se me abre la imaginación Cierro los ojos El recuerdo me mata Vuelvo a la herida Si te abre bien de patas Hátame fuerte Estoy perdiendo la razón Toda la droga Hay unas modulaciones Hay unas modulaciones Súper interesantes Aquí entre menores Y mayores En este tema Pero me está pillando Totalmente por sorpresa Muchas de estas cosas Y yo que sé Estas son las cosas Que me molan escuchar Cosas que no puedo Que no me suenan Familiares Me gusta este Que me pille sorpresa Me mola Me mola Y otra vez Con el rollo menor A ver, espérate ¿Soy yo? Se oye como una flautita Por ahí detrás O algo así No sé lo que es Como Se oye así Como haciendo una melodía Con la rítmica De las voces esas Está como más tirando En el campo estéreo Está como más tirando Hacia el altavoz izquierdo No sé si lo oiréis Vosotros también O igual Se me está yendo ya la cabeza Pues flipas tú Qué bestial ese tema El de Toya ya lo había escuchado Pero de estos dos Que son nuevos Más nuevos para mí Este me ha flipado Me ha pillado todo Súper desprevenido Pero bueno Eso es Por ejemplo Lo que decía Anteriormente En cierta manera Por ejemplo Si hubiera escuchado Ese tema De relación convencional Así suelto Pues No No me hubiera dicho Gran cosa Pero así Escuchándolo En el álbum Pues Como que tiene más sentido Que esté ese tema ahí Yo creo Para mí Mi opinión Está como entre dos temazos Entonces Igual un tema Que es Yo que sé Es algo que siempre Como artista Yo que sé Hay temas que les tienes Más cariño O lo que sea Y entonces Como que Que te mola poner Unos que crees Que son más fuertes En cierto orden Y luego Pones los que son Un poco menos fuertes O digamos Más arriesgados Yo que sé Creativamente O yo que sé Depende De cómo Quieras Ordenar las cosas ¿No? Pero no sé Eso es lo que percibo Yo igual Pero bueno Me voy a callar ya Que estoy más pesado Me cachis en la mar Nada Si sois nuevos al canal Dadle a suscribir Si os amó el vídeo Dadle al me gusta La semana que viene Seguiremos con la última parte Que además empieza Con uno de mis temas favoritos De extremo duro Así que Así que nada Le daremos caña Así que me callo ya Y nos vemos la semana que viene Un besazo Y un abrazo a todo el mundo Hasta luego